Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Lo siento Confié en Simmons Tendría que haberme dado cuenta de sus engaños Es culpa mía Oye Solo estabas obedeciendo órdenes Creías que hacías lo correcto Encontrar la vacuna Salvar el mundo y todo eso ¿Qué demonios acaba de pasar? Vaya, se han llevado las armas Oye, nuestro equipo ¿Cómo vamos a entrar? Recibido Cherry Recibido Suerte Gracias ¡Gracias! 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 ¡Sherry ¡Estoy bien! ¿No estás segura? Oye, rompe la puerta No me apetece trepar por los conductos de aire Está mal para una chica No me apetece trepar por los conductos de aire No se han llevado Tras ¡Vale! ¡Sherry! Electricidad redirigida temporalmente a la sala de incubación. Para activar el ascensor, introduzca batería de reserva. ¿Batería de reserva? ¿Dónde demonios estará? No lo sabremos hasta encontrarla. ¡Recibido! ¡Sherry! ¡Vale! Batería de reserva una activada. Carga el 25%. ¿Hay que conseguir más? ¡Maldita sea! ¡Vale! 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 ¡Sherry! ¡Resilva! ¡Resilva! ¡Recibido! ¡Resilva! Bueno, no es muy práctico, pero no queda otra. ¿En serio? ¿No hay otra forma de subir? En fin. No hay otra forma de subir. ¡Recibido! ¡Jerry! Batería de reserva 2 activada. Carga al 50%. Estamos a medio camino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sherry! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Date prisa! ¡Sherry! 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 ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía. Yo acabé con su vida. ¿Fuiste tú? Exacto. ¿Crees? Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime. ¿Obedecías órdenes? ¿O fue una cuestión personal? ¿A más? ¿A más? ¡Te doy tres segundos antes de volarte los sesos! ¡Por favor, para! ¡Baja el arma de una vez! ¡Tira el arma! ¡A más! ¡Te doy tres segundos antes de volarte los sesos! ¡Por favor, para! ¡A más! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Tenemos que irnos! ¡Lo sé! ¡Chicos! ¡Creo que esto es una especie de ascensor! ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! Detrás de mí. ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo. Si no, lo vendremos. Entonces, si ese capullo gigante eclosiona... ¡Eh! Tendremos problemas. ¡Eh! Unos pocos. Tenemos que salir de aquí y avisar a la central. ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma. Pues que se veía lo que ocurrió. Hiciste lo correcto. ¿Sabaste el mundo? Pero aún así era su padre. Tenía derecho a saberlo. Una cosa tengo clara. No se puede decir que no haya vivido aventuras trabajando contigo. Lo siento. Nunca ha sido tarea fácil ser mi compañera. Una vez hayamos salido de aquí, todo va a cambiar. Escucha. Jail. Basta de ser ron. Hay que encontrar el modo de salir de aquí. Solo he tratado de... Mira. Cuando acabe esto, habla con Chris. Y no con un arma apuntándole, ¿vale? Eso es un comienzo, no tú ni... Además, no quiero pensar en ese capullo ni en mi padre ahora. Ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marchaos! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Eh! ¡Tienes trabajo que terminar! ¡No podrán acabar con esa cosa! ¡No vamos a volver! ¡Pero van a morir! ¡Bueno, es su elección! ¡Es un sacrificio que están dispuestos a hacer! ¡Y no podemos detenerlos! ¡Jake! ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre. Y pienso asegurarme de no serlo nunca. Vamos a salir de aquí. Y vas a salvar el mundo. Tienes razón. Tienes razón. Vamos. Vamos. geriz estoy harto. ¿Dónde está la salida? No debemos de estar lejos. Jerry. Vale. Vaya, mira quién ha vuelto. Vaya, mira quién ha vuelto. Ya está bien de jugar al gato y al platón. Te voy a dar lo tuyo, hijo de la gran puta. Jerry, vamos a tener que luchar en otro lugar. De acuerdo. ¡Jerry! ¡Vamos! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Recibido! Cada vez juega más duro. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Iré en cuanto pueda! ¡A la tanque! ¡Buenas, Harry! ¡Sí, mucho mejor ahora! ¡Besos! ¡Dos más agujeros de lava, gilipollas! ¡Le da igual! ¡Hara lo que sea para matarnos! ¡Cherry! ¡Ahora! ¡Jake! ¡Hazlo! ¡Ahora! 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 Eso ya es otra cosa Vamos a acabar esto como hombres ¿Eso es todo? ¡Ya te cubro! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Has fallado! ¡Tendrás que ser rápido! ¡Puedes hacerlo, Jake! ¡Gracias! ¡Qué tenéis! ¡Chúpate eso! ¿Te ha gustado? ¡Vámonos! 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 ¡Buen viaje! ¡Sarcamos de aquí! ¡Por fin, lo hemos matado! ¡Chupad! ¡Cherry! ¡Recibido! Estamos en una especie de almacén. Tiene que haber algún modo de meter y sacar cosas. ¡Vierte! ¡Cherry! ¡Recibido! ¡Hey! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Qué velocidad! ¡Y no hay forma de controlarlo! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Qué pasó! ¡Vamos! 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 Si lo pillas ¡Jale! ¡Sigue avanzando! ¡Hey! ¡Mira el condenador! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Tú pate esa, capullo! ¡Sigue avanzando! ¡No lo lograrás! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pip! ¡Un arma! ¡Bueno, ¿a qué estás esperando? Esto va a acabar ahora. ¡No! ¡Gemmy! ¡No! 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 ¡No lo sabes, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Creía que Cumplirás Un trato es un trato Y 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